Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal impactante confesión de Handercel sobre su embarazo, mi embarazo puede terminar todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Impactante confesión de Handercel sobre su embarazo, mi embarazo puede terminar. Handercel sorprendió a sus fans y a los medios con las declaraciones que hizo en una entrevista reciente. Hercel compartió por primera vez detalles alarmantes sobre su embarazo. La famosa actriz anunció que existía la posibilidad de que su embarazo terminara y esta confesión causó gran repercusión en las redes sociales. Handercel anunció en los últimos meses que ella y su amante Keran Bursin estaban esperando su primer hijo. Si bien la pareja compartió esta feliz noticia con sus seguidores, recibieron un gran apoyo y cariño por parte de sus fans. Sin embargo, las últimas declaraciones de Hercel revelaron las dificultades detrás de esta buena noticia. Hercel expresó abiertamente por primera vez los problemas de salud que experimentó durante su embarazo. La famosa actriz dijo, «El proceso de mi embarazo es mucho más difícil de lo que esperaba. Estoy luchando duro por la salud de nuestro bebé y por la mía propia. Mis médicos dijeron que existe riesgo de que mi embarazo termine». Esta declaración afectó profundamente a los fans de Ercel y al mundo de los medios. El amante de Handercel, Keran Bursin, no escatimó su apoyo a Ercel durante este proceso. Bursin afirmó que estaba con Ercel y que juntos superarían todas las dificultades. Según información del círculo cercano de la pareja, Bursin está haciendo todo lo posible para mantener alta la moral de Ercel y apoyarla. Ercel dijo, «Keran fue mi mayor apoyo en este proceso. No podría haber sido tan fuerte sin su apoyo». Esta actitud solidaria de Bursin demostró una vez más cuán fuerte era el vínculo entre la pareja. Esta declaración de Handercel sobre su embarazo tuvo gran repercusión en las redes sociales. Mientras los fanáticos expresaron su apoyo a Ercel en las plataformas de redes sociales, nombres famosos también compartieron publicaciones para darle moral a Ercel. El astalle «Apoyamos a Hand» rápidamente se convirtió en tendencia en Twitter y se compartieron cientos de miles de mensajes de apoyo. Muchos fanáticos del famoso actor enviaron sus oraciones y buenos deseos para que pueda superar este difícil proceso. Además, algunos grupos de fans iniciaron campañas para enviar cartas morales a Ercel. Condición médica y expectativas futuras. Handercel afirmó que, además de las dificultades que vivió respecto a su embarazo, tuvo en cuenta las recomendaciones de sus médicos y tomó todas las precauciones médicas necesarias. La famosa actriz dijo, «La salud de nuestro bebé es más importante para mí que cualquier otra cosa. Sigo cuidadosamente todas las recomendaciones de mis médicos. Lo más importante por ahora es mantener la calma y tener un embarazo saludable». Los médicos de Ercel enfatizaron que necesitaba apoyo tanto físico como psicológico para superar con éxito este difícil proceso. La pareja prefiere mantenerse alejada de la intensa atención de los medios dirigida hacia ellos durante este periodo. Handercel y Keran Bursin tienen grandes esperanzas de ampliar su familia y dar a luz a un bebé sano si logran superar este difícil proceso. El círculo cercano de la pareja afirmó que el compromiso mutuo de Ercel y Bursin se fortaleció durante este periodo y que actuaron con una perspectiva positiva para el futuro. Ercel dijo finalmente, «Estamos pasando por un momento difícil, pero creo que podemos superar cualquier cosa mientras estemos juntos». Me gustaría agradecer a todos los que nos apoyaron en este proceso. Mantengan sus oraciones.